Yo pienso que no son tan inúgiles las noches que entendí La marcha sigue, yo no intento descubrítelo, lo sabes y lo sé Hay vencedo a ti solo esta noche, prometo un mundo claro, te estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esta sonrisa que han definido Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Sentí sobre ti, o cada hombre ayunda como yo Pero si lo ocupara soy alguno, igual que yo me porno Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita serán A un amigo no sé todo, pero a ti te amo Huele parecerlo a nadie, mis instintos naturales A su mejor traje, yo no tengo tu amor Que mis problemas ya ves que se llaman tú Solo por eso, una vez a ser más duro Para sentir un poquito más seguro Si no quieres ni divertir en que he fallado Si no quieres ni divertir en que he fallado Recuerda que también está aquí, te he perdonado En cambio tú, si tienes los tiempos, yo no te quiero Y te voy a dejar por eso, yo no te quiero Y te voy a dejar por eso, yo no te quiero En el bansate, buscamos excusas y luego marchas Porque de mí, no debías preocuparte, no debes provocarte Que yo te escribiré o no te quiero Que yo te escribiré en un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensándome, pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa, ante ti Tu sonrisa que a mi mismo Me abrió tu paraíso Hace una cosa que yo no tení tu amor Que mis problemas saben que se llaman tú Solo por él, tú me ves a ser tan duro Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que te he fallado Recuerda que también a ti he perdonado En cambio tú y yo lo siento, no te quiero Te veo con esa historia entre tus dedos No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video